ahora voy a alimentar las tórtolas ustedes ven que no hay ni una sola bajo en la que no hay ni uno vamos a ver ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahí están las tórtolas comiendo cuando están comiendo así tan desesperados suelen embucharse mucho porque comen con una desesperación entonces yo como le hago los vídeos los fines de semana yo lo que hago es no le doy mucha comida el viernes o sea si voy a hacer vídeo el viernes no le doy mucha comida el jueves si depende le doy poca comida un día antes para hacer el vídeo para que ustedes la puedan ver todas reunidas ahí como están reunidas ahora siempre le doy maíz caqueado ustedes ven como yo le eché esa comida porque es bueno que esta área cuando llueva se moje es bueno dejarle un área que se moje para que ya sientan que están en su zona de confort que se sientan que están libres cuando llueve se mojan ahí en ese bebedero se bañan porque es bastante grande y ya ustedes saben hay un pichón por ahí que nació bien bonito pero no está ahí ahora para mostrarse que está bien bonito ya ustedes saben así alimento yo mis tórtolas dejen su comentario dejen su comentario cualquier consejo que quieran saber cualquier cosa dejen su comentario nada más hay una sola tórtola poniendo en esta altura de juego nada más hay una sola que está echado vamos a ver si se ve si logro ver los juegos de aquí bueno se puede se pueden apreciar pero se ven medio borrosos se ve medio borroso pero se ven dejen su comentario ya te dejo ya te dejo chau chau Gracias.